Ahora. Bien, y seguimos en las calles de Santiago, imagen en vivo, porque aquí hay un accidente que mantiene interrumpido Américo Vespucio hacia el oriente. Todos los detalles, la información de servicio también para quienes tienen que pasar por este lugar con Fabián Collado. Fabián, te escuchamos. Exactamente, Nico, muy buenos días nuevamente, porque lamentablemente este accidente de tránsito dejó a una persona fallecida y además el tránsito absolutamente cortado en dirección hacia el oriente. ¿Cómo habría ocurrido todo esto? Un motociclista que iba por Vespucio al pasar Gran Avenida habría perdido el control de su vehículo, habría chocado con este automovilista y después la proyección habría arrastrado varios metros la motocicleta que se encuentra justo a mi espalda en estos instantes. Los bomberos se llevaron hasta este lugar con el fin de poder rescatar a las personas involucradas, pero lamentablemente se pudo constatar de que el motorista se encuentra sin vida. De hecho, los esfuerzos posteriormente estuvieron dedicados fundamentalmente hacia las personas que iban en el automóvil, tanto el conductor como el copiloto, los cuales se encuentran con lesiones fuera de riesgo vital, heridas de carácter leve y de todas maneras ahora acaban de ser estabilizados y trasladados hasta un recinto asistencial. Hay intensos peritajes que se van a realizar, de hecho, en América Vespucio, la cual va a estar cortada derechamente al menos unas dos horas, ya que la sección investigadora de accidentes de tránsito de carabineros va a tener que venir a este punto con el fin de poder investigar esta situación porque el conductor de la motocicleta pierde el control de su vehículo y además termina chocando con otro automóvil y además con una proyección bastante larga por lo que estamos viendo en las imágenes. Mucha atención a los conductores que se trasladan hacia el sector oriente de la capital porque es América Vespucio con Gran Avenida, América Vespucio, en la salida a Gran Avenida todos los vehículos están siendo desviados por ahí, se tienen que ir por la caletera y posteriormente a la altura de la calle San Carlos es donde pueden volver a tomar la autopista Vespucio Sur. Esto, les reiteramos, va a augurar al menos dos horas porque peritajes se van a tener que realizar por parte de la ciudad de carabineros y por eso es que las tres pistas, absolutamente toda la autopista Vespucio en dirección hacia el oriente se encuentra con el tránsito suspendido por este lamentable fallecimiento del motociclista que ha ayudado a una investigación en curso con el fin de poder establecer las causas, Nico. Bien, Fabián, muchísimas gracias por la información. Que estén muy bien.